El cante para mí es casi mi vida, desde chiquito, como una semilla que se siembra, cuando la descubrí fue creciendo y envenenándome cada día, cada día más. Y cuando empecé a escuchar a los fenómenos, a los maestros, me fui llenando de ese veneno que nos tiene a todos los flamencos un poco evatados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cantarle a mi tierra, primero hay que tener. Y una fragua en la garganta y la piel, llena de una taranta en el poder. Y despertarse por Granada va de Sierra Nevada. Y pasé abajo la luna, de mi Córdoba moruna. Y 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 de mi Córdoba moruna. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah!